Foto, unsplash, las arrugas no respetan edades y con eso me refiero a que en edades prematuras como los 20, 30 y 40 las líneas de expresión ya pueden notarse y eso es algo que detestamos pues a la vista nos hace ver mayores o con un cutis poco cuidado, sin embargo en especial para evitar o desvanecer las arrugas así que de inmediato debes ir por un huevo a la cocina y aplicar la clara en tu rostro, foto, unsplash, otros beneficios de la clara de huevo en la piel, ayuda a tonificar la piel, ilumina el rostro levemente, es muy buena para